no me van a decir nada tío los ratas chupacobra dime algún gg tantas horas dice pues es lo que hay no me jodas me voy a matar el otro de atrás pero a ti te llevo conmigo me voy a matar hostia un franco oye algo más a ver qué tal sales hostia me mira oye muérete no ese señor se lo come le disparará salgo y le mato se lo come qué se ha abierto las piernas ah no 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 ¡Afirmativo! ¡Av hostil encima! Está aquí abajo ¿no? Escucho a otro Hostias ¿Y eso? Mierda ¿Qué? No, no lleva la caja Es como Le falla el cuchillo Soy gilipollas y soy muy malo No, no lleva la caja Cogeme las placas, por favor Necesito munición de calibre medio Me siento sucio Campeando aquí, pero me gusta UAV hostil activo No, no lleva la caja No El murciégalo, no El murciégalito, no, por favor Hostias Pues habrá que, ¿no? Están abajo ¿Otro más? ¿Abajo? ¿Abajo? Un tiro Gracias 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 Como odio esta Esta zona Con toda mi alma La odio Revivido en el agua Wow Voy a morir creo por el de atrás Es que tengo que rotar tío Si no se me va a liar luego ¿Lo has revivido? Sí Sí Míralos Estos son los más listos No puedo pegar todo a esta vuelta, ¿no? Voy a morir creo Coño Adiós Seguimos Terra La cifra La cifra Delente Y El hilo El hilo El hilo El hilo El hilo El hilo Seguido El hilo ¡Suscríbete! ¡Qué bien están rotando los otros, tío! ¡Los de la izquierda! ¡No voy a poder matar! ¡No voy a poder matar! ¡Llegamos a un soldado enemigo! ¡Tengo esa información! Señores, tenéis que saltar. ¡No me van a decir nada, tío! ¡Los ratas! ¡Chupacobra, dime algún GG! tantas horas dice pues es lo que hay